Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré qué significa GPI y cómo utilizarlo en las redes sociales, principales abreviaturas. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. El uso de abreviaturas en las redes sociales se ha convertido en algo muy usual en la actualidad, además que resulta algo divertido y puede hacer que la comunicación sea mucho más fácil debido a la rapidez al momento de escribirlas. También puede resultar algo confuso en caso que desconozcas el significado de expresiones como GPI, pues probablemente no sabrás qué responder o de qué forma reaccionas si compartes un post de fiesta o de reunión con amigos y otro usuario te escribe GPI en los comentarios. La comunicación mediante las redes sociales es uno de los tipos de interacción más frecuentes hoy en día. Es por ello que los jóvenes en búsqueda de cierta independencia y originalidad han creado la forma de conversar a través de distintos modismos o abreviaturas como un tipo de código entre ellos, haciendo más veloz y fácil la forma de entablar conversaciones y dejando una marca de originalidad en el procedimiento. Si frecuentas las redes sociales como Facebook o TikTok y compartes o publicas contenido aquí para tus amigos y seguidores, seguro habrás notado que es muy común emplear las abreviaturas como GPI. El significado de esta es gracias por invitar, pero hay que prestar atención a lo siguiente, pues en la mayoría de los casos esta no se emplea con un agradecimiento o un cumplido honesto, pues puede ser el contrario, muchas veces se usa en tono sarcástico, en forma de reclamo por no haber invitado a la persona al lugar o momento que se comparte en la publicación. Muchas veces se usa en tono sarcástico o en forma de reclamo por no haber invitado a la persona al lugar. Si alguno de tus amigos te comenta GPI en alguna de tus redes sociales para agradecer por invitarlo a un evento, puedes responderle de forma amable con la abreviatura NTP o no te preocupes, que es también muy usual en estas redes. Pero si te comenta en un tono irónico y sarcástico porque no fue invitado, lo mejor es no caer en polémicas o dramas, por lo que puedes responder con la abreviatura XD para indicar que te causa gracia su comentario o simplemente ignóralo. De esta manera concluimos este video, espero que haya sido útil esta información, si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios, recuerda darle like y suscribirte, no olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido, hasta la próxima.